Música 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 Si sientes cerca tus labios Fuego abrazador Fuego abrazador Invisible al lado Tú y yo Suspiras de amor Suspiras de amor Siempre tus brazos yo siento Voy dentro de mí Voy dentro de mí Y todo lo que yo pienso Es pensar en mí Es pensar en ti Música Música En confidencia Disfrutaría De tus besos con mayor encanto Y en confidencia También diría Besarme todos los días Hasta la hora de la muerte Y más allá de la muerte Lo mejor viviré de la vida Besarme todos los días Hasta la hora de la muerte Más allá de la muerte Y más allá de la muerte No me olvides Vida a mí Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!